Esta semana en la ciudad te invitamos a disfrutar del rey del pop como nunca lo escuchaste. Después vamos a ir al Centro Cultural Recoleta porque hay un ciclo de clásicos del cine con entrada libre y gratuita. Por último, la banda de indie rock más importante a nivel mundial llega a la ciudad. Todo esto en los recomendados de En Casa no me quedo. Mirá. Hugo Zuccarelli presenta lo mejor de Michael Jackson en el ciclo Música en total oscuridad con parlantes holofónicos. La holofonía es una técnica de espacialización sonora en la cual el sonido se administra en el espacio. No solo con la distribución derecha a izquierda, sino con una distribución de cuatro dimensiones que genera sensaciones inigualables. Escucha música de otra manera. El Lorraine en el Recoleta es un ciclo dedicado a homenajear al cine de autor y a la figura de Alberto Kipnis, el primer programador de cine arte en Buenos Aires. Octubre es el mes dedicado a las películas de Roman Polanski y esta semana podés ver Kuldesak, el jueves a las 17 y 19 con entrada libre y gratuita. Belán Sebastián, la banda indie pop más reconocida de los últimos tiempos, regresa al país luego de cinco años. El grupo escocés llegará al Teatro Grand Rex para presentar en vivo sus grandes canciones y el último disco lanzado a principios de año. Un show único, impredecible y ferozmente amado. Un espectáculo muy esperado. Salí, paseá, disfrutá de todo lo que Buenos Aires tiene para vos. Estos fueron los recomendados de En Casa No Me Quedo en el canal de la ciudad.